Música Y en mi sangre hierve el sol, de un amor apasionado, con tremenda sensación Música Como olvidar tus brazos, y la brisa que me das, tus besos llevo en mi mente, con aromas de aguardiente Con pasión de alfrenada, por mi tierra tan amada, con pasión de alfrenada, por mi tierra tan amada Música Mi cari, mi cari, yo contigo quiero estar, nunca, yo nunca, nunca tengo de olvidar Son tus noches bellas, de multicolores, Dios a ti te da sus luces con gris, no sin cruces, sin gratos olores La cari es Ay cari, mi cari, yo contigo quiero estar, nunca, yo nunca, nunca te podré olvidar Ay cari, mi cari, mi cari, yo contigo quiero estar, nunca, yo nunca, nunca te podré olvidar Música Tu sol me quemó la piel, y en mi sangre hierve el sol, de un amor apasionado, con tremenda sensación Y por eso Cari, yo no te olvido, por ti siempre habrá un suspiro, por ti siempre habrá un suspiro Porque yo nunca, 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 nunca te podré Por siempre las lindas cadenas, serán motivo de mi inspiración La raza de mi sentir, y el orgullo llevo aquí, en mi amante corazón, rechizamos dos Cari, yo no te olvido, por ti siempre habrá un suspiro, por ti siempre habrá un suspiro Para ti, Cali, la tierra del amor, te quiero Música